Gracias a las personas que están sintonizando a través de la revista de medicina y salud pública. Hoy estamos en directo con el doctor Alberto Santiago Cornier, quien es geneticista, además es uno de los editores de nuestra revista impresa, y queremos conversar con él sobre la relación entre el COVID-19, en esta cobertura que estamos haciendo, y las personas o pacientes que tengan ya condiciones metabólicas o genéticas, si se manifiesta de una manera distinta, si hay que tomar medidas adicionales, cautelares, así que vamos a darle la bienvenida al doctor. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien, y ustedes, gracias por la oportunidad de poder hablar un poquito de esta epidemia, ¿verdad?, de COVID-19 en una población tan particular como son los desórdenes o personas con desórdenes genéticos y o metabólicos. Estamos hablando de muchas personas, por lo menos en Puerto Rico, doctor. Estamos hablando de miles de personas. Nosotros tenemos, solamente en nuestro grupo de práctica, tenemos más de 12, 14 mil personas con desórdenes genéticos y metabólicos, y eso pues representa un número bastante grande, ¿verdad? O sea, si lo unimos a las prácticas de la otra genetista que tenemos en el país, probablemente estamos hablando de más de 20, 30 mil personas. ¿Y estas personas tienen también su sistema inmunológico comprometido? Bueno, bueno, algunas de ellas van a tener el sistema inmunológico comprometido. No es tan fácil generalizar que todas las personas con desórdenes genéticos o metabólicos van a tener un problema. ¿Por qué? Porque va a depender de cuál es el desorden o la anomalía que tienen. Por ejemplo, hay síndromes que como parte de la presentación del síndrome tienen inmunocomprometido su sistema inmunológico. Obviamente, estas personas van a estar a mayor riesgo de poder coger la enfermedad porque su sistema inmune no trabaja de la manera eficaz que puede trabajar en otra persona de esa misma edad. Esto incluye niños y adultos, ¿verdad? Pero también hay desórdenes metabólicos que alteran la capacidad de respuesta inmunológica del individuo porque hay una serie de acumulación de sustancias dentro de sus células que impide que nuestra médula ósea pueda producir los glóbulos blancos de una manera efectiva, pero también que las sustancias que tienen que ver con esa respuesta inmunológica, como pueden ser las interleuquinas, estén disminuidas o afectadas. Y eso los pone a más riesgo para poder coger una enfermedad viral o bacteriana, en este caso viral. Y no sabemos qué por ciento de esos varios miles, casi 20.000 personas pueden estar en ese renglón. No, no tenemos un número específico, pero sí sabemos que toda persona con un desorden metabólico, aun cuando su sistema inmune no esté inmunocomprometido, sí podría presentar más complicaciones si es que le da la enfermedad. Vamos a suponer que no te dé el virus porque estés inmunocomprometido, sino porque sencillamente estuviste expuesto y te tocó, puede desarrollar más complicaciones porque las personas con desorden metabólicos, eso es una enfermedad, si la queremos llamar de esa manera, crónica. Y como todos sabemos, las personas con enfermedades de base pueden estar a más riesgo de complicaciones ante esta epidemia de infección respiratoria viral. Vamos a especificar, doctor, cuáles son esas condiciones metabólicas. Estamos hablando de diabetes, el síndrome con alta presión. ¿De qué estamos hablando? Bueno, todas esas ciertamente pueden causar complicaciones, ¿verdad? En pacientes que estén infectados por el COVID. Sin embargo, aquí estamos hablando de enfermedades metabólicas tipo, de solo en lo que llamamos errores innatos del metabolismo. ¿Cuáles son esos? Pues, por ejemplo, personas que nacen con anomalías de almacenaje en los lisosomas. Y de este tipo de enfermedades hay unas bastantes, ¿verdad? Y estas personas, como bien dice la palabra, el título de su problema, empiezan a acumularse una serie de sustancias que no permiten que la respuesta inmunológica sea la apropiada. Y esto es a través de todas sus vidas. Por eso es que si les da una infección, van a tener más complicaciones que una persona que no lo tiene. Por ejemplo, enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad de almacenaje lisosomal, donde las personas tienen una enzima que no producen, porque nacieron con ese defecto, una mutación en ese gen. En ese gen es el GBA1. Y ese gen está mutado y, por lo tanto, acumulan una sustancia que les hacen dar. Y eso los predispone para tener un sistema inmunológico más deficiente o que la respuesta no sea la idónea, ¿verdad? Pero también para tener más complicaciones si es que les da una infección viral agresiva, como parece ser el COVID-19. También tenemos desolenes como los mucopolisacáridos, ¿verdad? Los desolenes de síndrome de morquio. Puerto Rico tiene una incidencia relativamente alta de síndrome de morquio. Y estas personas no solamente tienen anomalías en su sistema inmunológico por la acumulación de estas sustancias, sino que también tienen anomalías cardíacas y pulmonares, porque estas sustancias han estado alterando ese tejido de los pulmones, ese tejido del corazón, y la función pulmonar y la función cardíaca no es la normal. Y, por lo tanto, están a más riesgo si les da una enfermedad viral como el coronavirus. Y como esta, podemos hablarle mucho a nosotros. Por ejemplo, la inmensa mayoría de los albinos en Puerto Rico tiene un síndrome que se llama Hermansky-Putlack syndrome. Y Puerto Rico es el país con la incidencia más alta en el mundo reportada de esta enfermedad. Y todos ellos tienen desolenes de almacenaje lisosomal. No solamente tienen el problema de la falta de pigmentación, que se llama albinismo, pero también tienen problemas de depósito de unas sustancias que alteran su respuesta inmune, que alteran su producción de glóbulos blancos, entre muchas otras cosas. Y, por lo tanto, estas personas también pueden estar a más riesgo y, teniendo nosotros una población tan alta de albinos en Puerto Rico, estas personas deben estar tomando medidas mucho más agresivas que el resto de la población. Y no solamente las personas, sino los que rodean el núcleo familiar, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta que la persona puede estar en aislamiento social. Sin embargo, si el resto de la familia no lo está, pues le está llevando a la casa el posible contagio. Claro, doctor. Quizás por esto que está explicando, con el cúmulo de otras condiciones crónicas que prevalecen en nuestra población, es que hay tanta preocupación. Porque uno diría, bueno, somos una población de 3.2 millones, ¿verdad? Rodeado de agua, que también es más fácil uno cortar vínculos con el resto del planeta. Pero es que ya aquí tenemos una gran cantidad de personas con condiciones que los ponen en mayor riesgo que el resto de la población. Seguro. No solamente eso. Vivimos en una isla de un tamaño físico, geográfico, bien pequeñito y densamente poblada. Nosotros tenemos más población que 21 estados de la nación norteamericana. Y por lo tanto, eso nos hace que el contacto físico sea mucho más fácil y sea mucho más fácil de promover el contagio. Por eso es que el aislamiento social que se ha propuesto es tan importante y es importante que las familias y las personas en Puerto Rico tengan la disciplina, ¿verdad? Para poder llevar a cabo esto. Porque de lo contrario, vamos a crear, va a ser mucho más difícil contener la propagación del virus, pero estamos exponiendo innecesariamente a familiares y a pacientes a tener consecuencias que podrían ser inclusive, ¿verdad? El fallecer como resultado de esta infección. Yo creo que quizás eso no se ha explicado lo suficiente para que se entienda por qué en Puerto Rico quizás fue necesario hacerlo antes que el resto del mundo, ¿verdad? O que el resto de América y de muchos estados en Estados Unidos, de imponer esas medidas que para muchos en principio fueron bien dramáticas, pero ya vemos que es necesario para evitar lo que todos tenemos que pueden ser esas muertes. Quería preguntarle, doctor, ¿cuál es el consejo que usted le está dando a sus pacientes y a los que tienen estos problemas metabólicos y genéticos para evitar? O sea, más allá de lo que en general se le dice a la población. Si hay alguna otra medida. Bueno, realmente tomar precauciones bien agresivas en términos de limpieza, con alcohol, con lo que sucede para limpiar las manos, ¿verdad? El hand sanitizer, valga el anglicismo. Aislamiento social, no solamente de la persona, sino del núcleo familiar. Y ciertamente, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen un síndrome en específico y su mamá es enfermera. Pues obviamente hay que preparar una carta para que esa señora no pueda estar trabajando en áreas donde pueda estar expuesta a que le dé el virus. Porque si ella lleva ese virus a su casa, probablemente eso le va a crear unas complicaciones muy, muy serias a su hija, que tiene serios problemas de salud y podría hasta cortarle la vida. Así que hay que ser bien agresivo con esto del aislamiento social. Lo otro es que si usted tiene un desorden metabólico, el que sea, ya sea de almacenaje lisosomal, ya sea mitocondrial, ya sea nuclear, usted está a más riesgo de desarrollar problemas o consecuencias médicas. ¿Por qué? Porque usted se va a poner catabólico. ¿Qué significa estar catabólico? Que estamos luchando una enfermedad. Entonces, en un desorden metabólico que tiene una deficiencia enzimática o una proteína que no produce, eso va a crear una crisis y el cuerpo va a hacer que se pronuncie el defecto que usted tiene. Y la consecuencia de eso va a ser que si usted tiene PKU, le sube la fenilalanina. Si usted tiene acidemia propiónica, le va a subir el ácido propiónico. Si usted tiene acidemia metilmanónica, le va a subir el ácido metilmanónico. Y todas estas son sustancias que son tóxicas, no solamente al cerebro y al cuerpo en general, sino a la estabilidad de los síntomas clínicos del paciente. Así que si usted tiene un desorden metabólico y usted está enfermo, rápidamente debe ir a su, llamar a su médico primario para consultarlo o a su genetista, ¿verdad? Que lo sigue para darle las recomendaciones de tratamiento un poco más agresiva que al resto de la población. Y sobre todo, pues evitar ir necesariamente a la sala de urgencia sin antes, obviamente. Sí, sí, no deben de ir a ninguna sala de urgencia, a menos que haya compromisos respiratorios. Cuando una persona tiene compromisos respiratorios, pues tiene que ir, ¿verdad? A que un profesional lo evalúe. Pero si usted tiene síntomas leves o no, o hay algún familiar que tiene síntomas y usted no tiene ninguno, llame a su proveedor de salud para que vía telefónica o vía computadora, pues pueda darle las recomendaciones o la orden de hacerse la prueba del virus para hacer el diagnóstico apropiado y saber qué curso tomar en base a sus enfermedades de base. Ciertamente las personas con desorden genéticos tienen que estar más alertas que al resto de la población porque tienen un riesgo más marcado que el que pueda tener cualquier persona dada su edad y grupo. Mira, usted ha dicho que es una gran cantidad de personas, cerca de 20.000 que pudieran estar en un mayor riesgo que el resto de la población. Por lo menos de lo que usted ha descrito. Sí, sí, no, y estamos hablando de miles y miles de pacientes que tiene en el centro médico la doctora María Carmen González, el doctor Simón Carlos y un servidor. No vemos más que tres genetistas en Puerto Rico para 3.2 millones de habitantes. Así que nosotros sí sabemos cuántos tenemos porque son poquitos y es fácil de contabilizar. Así que sí sabemos que hay muchos problemas genéticos. Puerto Rico tiene la incidencia más alta de muchos síndromes. Mencionamos el de Hermansky-Budel por decir uno, pero por ejemplo, Bardet-Biddel syndrome, donde hay obesidad y hay compromisos respiratorios. Síndromes como, por ejemplo, Yarko-Levin syndrome, que son displasias de los huesos o problemas esqueletales. Y todas estas personas tienen compromisos respiratorios marcados. Un paciente de Yarko-Levin syndrome, por ejemplo, que le dé el COVID, muy probablemente va a haber que intubarlo y le va a costar la vida. Así es que yo invito a todos los pacientes de cualquier displasia esqueletal o anomalía de los huesos que envuelva el pecho, el tórax, como le decimos, a que tenga un cuidado extremo. Y obviamente estos pacientes deben estar vacunados para todo lo que se puede vacunar, influenza, Svimi, etcétera, etcétera. Porque ese es otro problema. En nuestra sociedad se ha regado el mito de que las vacunas pueden hacer daño y realmente no hay ninguna data que avale eso. Pero más aún, si usted tiene un compromiso respiratorio, el que sea, ya sea genético o no genético, usted tiene la responsabilidad con usted mismo de protegerse, poniéndose todas las vacunas, habidas y por haber, que puedan representar protección a su salud. Y siguiendo al pie de la letra también, todos los consejos de las Organizaciones Mundiales de la Salud, del CDC, el de su propio médico geneticista en este caso, porque ciertamente es un asunto de vida o muerte. Sí, es un asunto de vida o muerte. A ver, en pacientes con anomalías esqueletales o con compromiso respiratorio o con compromiso inmunológico, es un asunto de vida o muerte. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si quisiera finalizar con alguna exhortación al público en general. Vamos para las próximas dos semanas de este aislamiento social. No sabemos si se va a extender y ciertamente vamos a entrar ahora a lo que podría ser el pico de la propagación en Puerto Rico. Bueno, yo creo exhortar a todo el mundo a que siga las instrucciones, ¿verdad?, que el gobierno está dando. A mí me parece que fue muy acertado el que se implementara tempranamente este aislamiento social por parte de nuestro gobierno. Yo no soy político y usualmente critico mucho lo que los políticos hacen, pero en este caso hay que quitarse el sombrero. Yo creo que se manejó de una manera responsable, agresiva, y tenemos que seguir esas recomendaciones porque se nos va la vida y se le va la vida de muchos pacientes en este país y en el mundo entero. Así que no queremos seguir el ejemplo de otros países que lamentablemente han tenido una epidemia donde ha colapsado los sistemas de salud y no han podido darle a esos pacientes el seguimiento y tratamiento apropiado resultando en la muerte. Queremos evitar eso en Puerto Rico. Así que yo exhorto a todos los puertorriqueños con o sin desordenes genéticos a que observen no solamente todas las recomendaciones del CDC y de la Organización Mundial de la Salud y de su médico primario, sino del gobierno de Puerto Rico que está haciendo una labor, en mi opinión, muy buena. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora también entendemos un poco más la lógica detrás de estas decisiones porque, como usted señala, hay una gran población muy vulnerable en nuestro Puerto Rico y, bueno, el sistema de salud quizás no dé abasto para atender la emergencia. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. Siempre a la orden. Gracias a ustedes. Gracias. Y ustedes, amigos de la revista de Medicina y Salud Pública, síganos en todas las plataformas para que compartan entrevistas como esta, únicas, donde único va a escuchar este tipo de análisis, es aquí a través de este medio. Así que muchísimas gracias. Síganos, compartan la información y también pueden escuchar al doctor y a otras entrevistas en nuestro podcast a través de la plataforma SoundCloud. ¡Gracias!